Hablamos ahora de una ley que había dado varia polémica, porque estamos hablando de la nueva ley de alquileres. Sancionada ya en julio del 2020, faltaban algunas reglamentaciones para que se pueda implementar de manera segura, con algunos detalles finos. Bueno, ahora se reglamentó de que todo contrato de alquiler tiene que estar registrado en la AFIP. Y fuimos a hablar con los referentes, y esta es la opinión de la Cámara de Inmobiliarias. La AFIP reglamentó el régimen de registración de los contratos de alquiler. Esto significará que tanto propietarios, inmobiliarias o inquilinos podrán formalizar el contrato. Así, queda finalmente reglamentada la totalidad de la ley de alquileres, que está vigente desde julio del 2020. Bueno, esta es una medida que rige desde el 1 de julio del 2020, con la sanción de la nueva ley. La AFIP ha terminado de reglamentarlo en el día de hoy, publicándolo en el boletín oficial. Tenemos a partir del 1 de marzo todos los nuevos contratos que se realicen en el país, requerirá ser informados a la AFIP con los datos del locador, los datos del locatario, el monto respectivo y el escaneado de un contrato de alquiler correspondiente. Los corredores inmobiliarios creen que puede ser una buena medida, pero que no soluciona la situación de irregularidades. Es un elemento más dentro de la AFIP. Esta información realmente creo que la AFIP ya la tenía, porque cada uno de los contribuyentes anualmente, cuando su contador le armaba su declaración jurada, tenía que adjuntar todos los datos, digamos, percibidos en el transcurso del año. Y aparte, hoy, la gran mayoría de los corredores inmobiliarios matriculados que administran los inmuebles funcionan con factura electrónica. O sea que en cada uno de los recibos que se emiten, tanto sea locador como locatario, están informando cuál es la percepción correspondiente. Si bien hoy, por la facturación electrónica, AFIP cuenta con suficiente información, los inmobiliarios creen que esta reglamentación puede ayudar. Mira, la tasa de informalidad que puede llegar a haber, no creo que se solucione con esta herramienta. Esta herramienta lo que va a hacer es simplemente poner a disposición de la AFIP, una mayor cantidad de datos y todos almacenados en un solo lugar, ¿no es cierto? La herramienta va a ser útil, va a servir. Realmente lo que tiene que hacer hoy el Estado es poner estas herramientas a disposición para que haya la mayor cantidad de formalidad posible. Bien, hasta allí escuchábamos la palabra del área de lo que tiene que ver con las cámaras inmobiliarias. Una de las opiniones. Pero del otro lado están los inquilinos. Hablamos con su referente, con I.R. Roldán, para conocer cuál es su posición al respecto. Los inquilinos celebran la reglamentación del régimen de registro de los contratos de alquiler. Creen que es una herramienta muy importante y beneficiosa. No es todo lo que queríamos los inquilinos, que necesitamos un registro un poco más alto, un registro no solamente de aquellos contratos de alquiler vigentes, sino también de los ofrecidos, un registro de la vivienda ociosa. Pero bueno, es un paso muy importante que se registre concretamente todo contrato de alquiler. Si no lo registra el propietario, la inmobiliaria, el corredor inmobiliario puede hacerlo y si no lo hace, el propio inquilino puede registrar ese contrato. Esto sirve para hacer política pública, para tener datos muy certeros de cuánto es la cantidad de contratos de alquiler existentes. Sirve para pensar cuáles son los valores reales de los contratos de alquiler. Los representantes de los inquilinos aseguran que esta medida no debe traer ningún aumento y critican a los especuladores que agitan fantasmas al respecto. Entendemos que es una medida muy saludable, no creo que genere problemas, no creo que aumente costos, porque en realidad los costos que han aumentado desde la sanción de la ley de alquileres a hoy es el costo de los ofrecidos, porque a verdad los contratos que estaban vigentes hoy se encuentran todavía congelados por el decreto de necesidad y urgencia. Lo que sí existe es un desfasaje que permite la especulación inmobiliaria. No cumplir las nuevas reglamentaciones es violar la ley y tendrá sus consecuencias, por lo que todas las partes deberán ajustarse a derecho. Aquí hay una ley nacional que propone, quien no la cumple está evadiendo, eludiendo derechos o en todo caso está cometiendo un delito, porque allí viven personas. La ley de alquileres se debe cumplir a rajatabla. En otros países del mundo los registros de contratos de alquiler son obligatorios y si no se cumple se sanciona hasta penalmente en países como Inglaterra, como Alemania. O sea, de ninguna manera este susto que pretende imponer el sector que habitualmente ha tenido el privilegio de tener propiedades y que se mantienen sus valores en dólares cuando la mayoría de la gente tiene salarios en pesos, bueno, creo que este registro para aquellos que están en el negocio inmobiliario es favorable.